Hola, buenas tardes, ven aquí en Brockport, en la playa de Brockport, esto es, ahí en un desquecitos, necesitamos toda la gente, aquí están los baños para bañarte, regaderas, y baños, y está bien fresco acá arriba, muy rico, muy rico, un ratito me metí a la playa y además, ya mi esposa se metió más tiempo, miren que bonito está, todo el, la vista, muy padre, muy padre la vista, mucha gente se está bañando, están todos mis vacaciones, muchos niños, y mis niños nos traen a extraerlos acá, muchas familias, muy bonito, mucha gaviota, muy bonito, todo esto está lleno, está lleno, se puede ver más gente ahí, muy bonito, está la gente bañando todavía, y padre todas las regaderas tienen acá, como para bañarte, años, y 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